Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que las AFPs que no generen rentabilidad deberán reembolsar comisiones cobradas a los afiliados. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, difundas esta información y le des mucho like. Estimados amigos, debes de saber que el cobro de las comisiones están en base al dinero que administran y no a la rentabilidad que adquieran en las transacciones que puedan realizar las AFPs. Las AFPs son como las empresas, invierten el dinero de los afiliados. Como todo negocio, tienen dos escenarios. El primer escenario es que la AFP ha generado rentabilidad o ganancia, por lo tanto el fondo del afiliado crece. Y en el segundo escenario es que la AFP pierde rentabilidad, es decir, no tiene ganancia. Esto hace que el fondo del afiliado se reduzca, tal como se ha podido palpar en la crisis sanitaria por el COVID-19. Entonces amigos, debemos aprender a diferenciar el dinero que se encuentra en tu fondo con la comisión que te cobra la AFP. Y es justo este tema que está en discusión a razón que las AFPs te cobran la comisión, así hayan generado rentabilidad o ganancia o no. Entonces lo que se pretende es que se tenga una responsabilidad compartida entre el afiliado y la AFP. Es decir, si yo tengo mi fondo en la AFP de mil soles y pago una comisión de 50 soles, es para que lo invierta en un año y que yo pueda obtener una rentabilidad o ganancia. Pero si me dice al final del año, no ha ganado nada tu fondo, sigue siendo igual los mil soles, entonces en ese caso la AFP me tendrá que devolver el 50% de mi comisión, es decir, 25 soles. Este predictamen surgiría como respuesta a la situación desfavorable para los aportantes vista en el estallido de la crisis sanitaria. Las grandes pérdidas sobre los fondos de los aportantes desde el inicio de la pandemia del coronavirus no afectaron las tasas de ingreso percibidas por las AFPs. Asimismo, el predictamen propone establecer un límite del 15% para colocar inversiones en un grupo empresarial mientras que el tope sería 10.5% para colocar inversiones en el grupo empresarial vinculado a la AFP. Ello a fin de que puedan ser colocados en función de su mayor rentabilidad para el fondo de pensiones y no en base a sus vinculaciones económicas con las AFPs. Bueno amigos, espero que te sea útil esta información, suscríbete a nuestro canal, dale mucho like, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. ¡Tupananchis cama! ¡Hasta la próxima!